El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el compromiso europeísta del Gobierno andaluz y le ha trasladado al negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, el plan de medidas puesto en marcha por su Ejecutivo para intentar paliar y amortiguar los efectos que éste pueda tener. Moreno también ha comunicado a Barnier las principales preocupaciones del Ejecutivo andaluz ante un eventual Brexit. La preocupación que tenemos desde el Gobierno de Andalucía es la situación que pueda quedar el campo de Gibraltar también con esa salida abrupta, puesto que son 10.000 los trabajadores españoles que están de manera diaria trabajando en la colonia británica. Y además, el presidente andaluz ha mostrado el malestar de su gobierno con la decisión unilateral del Reino Unido. Si se produce un Brexit va a ser malo para el Reino Unido y malo para Europa y malo para España y malo para Andalucía, pero si finalmente se produce un Brexit que al menos ese Brexit sea lo más ordenado posible. Juanma Moreno ha elogiado, por otro lado, la negociación clara y transparente de Barnier con el Gobierno británico. Una transparencia que ha calificado de fundamental para los ciudadanos de la Unión Europea.